El Niño Popis y Corina Corina, ¿ya adivinaron son? Los Crazy Boys. Corina dice del Niño Popis, dicen que soy un desenfrenado, porque uso copete abultado, y dicen que nunca me han amado. Pero nadie sabe que por ahí es una nena que amo yo. La Niño Popis le dice la tarde, es muy rebelde, se pone pa' chagar. Mi Niño Popis, yo te invito a bailar. Oye el peinado que me hace a mi guitarra, si ya me miro se pone a tramadear. Mi Niño Popis, te invito ya a bailar, mi chamaca te quiero yo besar. Mi Niño Popis, yo te quiero besar. Me sigo, yeah. En este paso que acabo de sacar, me echocas todo y te pones a tramar. Mi no hay chamaca, te lo quiero enseñar. Mi no hay chamaca, te invito a bailar. Mi Niño Popis, yo te quiero besar. ¡Gracias al coro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!